Mira, mira, mira lo que tenemos preparado para hoy. Vamos a preparar, a cocinar unas pedazos de albóndigas, mira que albóndigas de sepia, albóndigas de sepia tiernas, bueno, bueno, mira, esto te pide bocado, albóndigas de sepia al pan frito sobre tallarines, una salsa que nos vale para cualquier receta de albóndigas, unas albóndigas que nos valen para cualquier salsa y una guarnición sencilla con pasta y con un ingrediente muy importante, el pan y la repostería, pero hoy aquí en Cómetelo sin gluten. Así que a las 8 menos 10 os esperamos en Cómetelo. Hoy no uso el micrófono. Es que está echando de humo como le pegué el bocama al chicharro, pero vamos a intentarlo.